Sí, informar a la ciudadanía que el día de hoy fenece un plazo de prórroga para la implementación de los Centros de Revisión Técnica Vehicular a nivel nacional, dispuesto mediante la resolución 063-DIR-2017-ANT, en la que estableció 18 meses para la implementación de los Centros de Revisión Técnica Vehicular a nivel nacional. Hablamos que el día lunes se tendrá que exigir como requisito adicional a la matriculación vehicular el comprobante de revisión técnica vehicular, que lo puede hacer en los centros o las ciudades que ya tienen implementados Centros de Revisión Técnica Vehicular. El más cercano a nuestra localidad es el Cuencaire, del GAN Municipal de Cuenca. A la fecha la inspección de los vehículos se le hacía de manera visual, contemplando algunas condiciones del vehículo, pero ahora ya la norma exige que se lo hagan equipos mecatrónicos, equipos destinados para la revisión técnica visual. El nombre lo dice Revisión Técnica Visual, nosotros hacíamos revisión visual nada más. Usted puede pasar la revisión técnica vehicular en el más cercano a Cuenca, hay Quito, Guayaquil, Rumiñahu y Santo Domingo de los Sáchil, la Mancomunidad del Norte, Allén y Barra, en la Mancomunidad de Zamora, Chinchipe, también hay el Centro de Revisión Técnica Vehicular. Hay ciudades grandes también que todavía no han implementado el Centro de Revisión Técnica Vehicular. Informar que es una realidad nacional. Este proceso de implementación se ha venido dando prórroga tras prórroga y todavía no se tiene una fecha límite y definitiva para la implementación de estos procesos. Bueno, nosotros considerando que teníamos ya un plazo establecido para la implementación del Centro de Revisión Técnica Vehicular, y habíamos procedido a hacer estudios arquitectónicos, tenemos el diseño arquitectónico, tenemos presupuesto que hay que actualizarlo, tenemos ya un terreno municipal donde se implementará el Centro de Revisión Técnica Vehicular, tenemos parte de la infraestructura para el Centro de Revisión Técnica Vehicular, entonces la condición es ahora saber qué va a decidir el gobierno si da ahí o no hay prórroga, considerando que a nivel nacional hay nuevos alcaldes, nuevos administradores de los alcaldes, de cantones, entonces seguramente ellos van a tomar una decisión ya considerando que inicia una nueva administración para ver si se desarrolla el Centro de Revisión Técnica Vehicular o definitivamente no. La condición es ahora saber qué va a pasar, porque si implementamos nosotros y dan una prórroga, va a ser una inversión al momento mal hecha, porque si hubiésemos implementado en la primera obligatoriedad, hubiésemos tenido invertida el recurso público y no hubiésemos utilizado esta estructura para hacer la revisión técnica vehicular por las diferentes prórrogas que se ha dado. www.agiras.net.es, el portal de Girón.